Y voy a empezar yo a agregar la maseca, es una bolsa grande, no se la agregué toda, ustedes ahí más o menos le tantean, agregué también el polvo para hornear y voy a agregarle dos latas de lechera, todo esa tanteo ok, también le voy a estar agregando dos sobres de maicena de fresa, esto va a hacer que se haga rosita, un poco rosita la masa y aparte le va a dar un sabor muy rico. Enseguida voy a agregar una barrita de manteca y voy a hacer también un té de canela y se lo voy a añadir, voy a agregarle una pizquita de sal, esto es para que agarre bien el saborcito de dulce y le voy a estar aplicando este colorante rosa, ya una vez bien amasada su masa voy a estar picando queso crema y pues ahí se lo voy a aplicar, le voy a poner una cucharadita de mermelada de fresa pero solamente una cucharadita porque si no después salen muy dulces y pues la mera verdad es que pues no, después queda uno todo empalagado, ahí se ven ya bien bonitos, ya una vez cocidos, vamonos para adentro, ricura, dale like si te gustó. ¡Gracias!